y en cada casa en cada hogar que se ha decidido por ti señor que ha decidido que revienta tu palabra ser sensible a tu voz para el canto bendito rey de gloria y que enciende nuestras lámparas como dijo el salmista y el que alumbra nuestras tinieblas porque lámparas a mí es tu palabra y de un ver a nuestro caminar su nombre por tu palabra dios a nuestros corazones y bendito y limpiar todo aquello que necesitase limpiar aún sigue limpiando se sigue sacando todo aquello que no pertenece a ti padre santo dios mío bendito rey de gloria de este momento de tu presencia fluya de tu poder amado padre llegue acá corazón dios mío bendito que se despierte en nosotros lo tuyo padre santo que se despierte en otro de ese hombre espiritual que muere ese hombre esa mujer profética que no es que esos hijos proféticos padre esos jóvenes proféticos para la gloria alabanza de tu nombre que incluya lo tuyo en medio de esos tiempos para la gloria alabanza de tu nombre bendice esta palabra señor que sale en esta hora dios mío bendito todos estos medios dios mío bendito y el corazón que lo escucha padre que sus oídos espirituales sean abiertos padre que su corazón sea un corazón entendido padre santo que todo es tardo señor que todo lo que impide a que tu palabra penetre señor bendito padre santo y así como como en la mano del disturí señor se opera señora que está remasiciada esto disturíe tu palabra señor llegando allá el corazón que lo necesita haciendo la aprobación señor que cada una requiere para la alabanza tuya señor y para la libertad con que tú nos quieras ser libres señor para adorarte para saltarte y para darte dolor y gloria a ti señor eso personalmente lo bendecimos señor que sea una palabra teológica de humana sabiduría ni filosofía ni hueca sutilezas padre que sea la palabra del espíritu a nuestro espíritu señor acomando lo espiritual a lo espiritual señor mi bendito y seas tú mi bendito hablando señor porque ya como dijo aquel varón aquel profeta señor nos comimos el rollo señor me comió el rollo se me dijo el bicho mi paradaso y cuando se comió el rollo y le dijiste al profeta habla, 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 habla mi pueblo y eso es lo que está haciendo señor señor tú has hecho comer el rollo a tus sierros padres y tu palabra ha sido ministra tu palabra ha sido implantada en nuestros corazones así sea la palabra que sale hoy desde mi boca señor que sale de tu palabra señor que tenga espíritu y tenga vida señor y que la sella señor con el sello tuyo con el nombre poderoso de Jesús amén 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 queridos hermanos nuevamente con ustedes es un placer es un honor primeramente ministra la palabra del señor y saber que el corazón es bien dispuesto para que no es que son como niños que puedan estudiar y que reciben la palabra y los deseos que la podamos con el todo ahora gloria al señor y sabemos que en esta vida hay deberes que cumplir hay deberes en el hogar los hijos tienen deberes que cumplir en una casa en un hogar como los padres cumplen deberes con los hijos en el trabajo los trabajadores tienen deberes en su trabajo y cada labor que hacen como también los patrones tienen deberes con ellos nosotros como ciudadanos tenemos deberes deberes civiles que cumplir y todos esos deberes nos dan derecho de tener nos dan derecho de tener derechos cuando se cumplen los deberes también hay derechos que también recibimos por cumplir los deberes y entonces así como la palabra también los recibe como cristiano que tenemos deberes cristianos hay deberes como vimos de ellos tenemos deberes y tenemos deberes con los padres terrenales como no cuánto más vamos a tener deberes con nuestro padre celestial y eso es lo que se nos quiere enseñar en esta hora como dice en Romanos 12 vamos a ver en Romanos 12 mis queridos hermanos y allí dice un título que dice deberes cristianos 15 deberes cristianos aquí no dice deberes mundanos deberes para los del mundo estos deberes son para los cristianos para nosotros que hemos recibido a nuestro señor Jesucristo como nuestro único y suficiente salvador y que al haberlo recibido ahora tenemos este llamado hijo de Dios ahora somos hijos de Dios no es bien padre porque ya no somos nacidos de carne y sangre sino que hemos nacido por la palabra por el espíritu de Dios y a estos hijos ya son engendrados por decir que es que ahora diría esta palabra en el nombre poderoso de Jesús entonces dice la palabra de Dios en Romanos 12 capítulo en el versículo le dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos el sacrificio vivo santo y agradable a Dios que es vuestro culto o accionado es así como aquel escritor aquel siervo comienza diciéndole a aquellos hermanos a Dios que le ruega le ruega le ruega para que presenten sus cuerpos en sacrificio un sacrificio vivo santo y agradable a Dios ya que ese culto debe ser un culto racional este siervo aquí inspirado por el Espíritu Santo dice o ruego mire como hay un ruego aquí un ruego de alguien que quiere lo mejor para alguien un ruego de saber que que hay cosas que hay que hacer para poder agradar a ese Dios tan bueno como cuando un padre le ruega a un hijo 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 te ruego las madres y que no van a saludarle a los hijos hijo te ruego te ruego hijo te ruego no te juntes con esa con tal persona porque no te conviene por favor hijo te lo ruego te lo suplico hijo eso es una mala compañía que va a llevar a la muerte que va a quizá a una casa que va a hacer sufrir te lo ruego hija ese hijo ese hombre te conviene te lo ruego y pena que el apóstol Pablo está prácticamente como un padre que le ruega a un hijo en cuanto a esta palabra porque porque quiere lo mejor para ese hijo y si sabemos que la palabra es inspirada es inspiración hacia hombres que la han plasmado aquí en este libro y que contiene su palabra entonces digamos que no es un hombre que está haciendo este ruego digamos que este ruego lo está haciendo Dios mismo de su trono está rogando a sus hijas en esta hora está rogándonos hijo te ruego te ruego hijo te ruego te ruego por las misericordias hijas hijo te ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto nacional grito a Dios bendito sea el Padre de la Doña Padre Santo Padre Santo Padre Santo así como tú ruegas a través de esta palabra para que nosotros seamos obedientes y ocupamos lo que eres como Dios tuyo Dios le pido que esa palabra fluye en el poder de tu espíritu Señor y llegue a los corazones Dios mío que tienen esa capacidad auditiva Señor para poder entenderla Señor y poner a palabra Dios mío bendito en el nombre poderoso de Jesús Amén Amén hermanos les voy a leer aquí en la en la versión lenguaje actual dice por eso hermanos míos ya que Dios es tan bueno con ustedes les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada ¿cuál es la logativa? que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo lo que a Él le agrada así es como se le debe adorar Amén así es como ¿qué? que le debe adorar ese ese culto racional es la adoración que Dios quiere que le 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 una una adoración con inteligencia con 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 sabiduría haciendo lo que tenemos que hacer como cristianos como hijos de Dios presentar estos cuerpos que son donde donde está el alma donde está el espíritu porque en el divino nos movemos y somos porque Él mora en nuestro nuestro cuerpo es en el caramáculo donde Dios habita entonces dice la palabra como sacrificio un hijo que es un sacrificio es algo que se consagra y se ofrece a Dios cuando los ciudadanos asolgaban como sacrificio que tenía que tener muerte tenía que ser abusivo y ser sacrificado también vemos como Jesucristo dice que llegó el cordero inolado inocente sin mancha sin la duda incontaminado dice que se ofreció una desipadación o sea murió por todo nosotros y se sacrificó por nosotros y y el único sacrificio que podía hacer es a través de su muerte pero por su muerte todo es catano de nuestra manera de vivir de las pensiones descuidadas de las barras de satán pero a través de su muerte porque hubo vencido satán y sus demás entonces así Dios quiere que nosotros presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo como quien dice tenemos que también morir morir dijo el apóstol Pablo que cada día morir él entendió lo que era morir morir los deseos de la carne morir morir a todos mismos los que dios dice que los que somos de Cristo hemos sacrificado nuestra carne con nuestras pasiones y deseos que hemos de hacer morir presentarnos el altar de Dios y morir que difícil es esa situación que es difícil morir pero hermanos si queremos tener una vida victoriosa y cumplir con los deberes como cristianos como Dios de Dios tenemos que morir hermanos morir 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 por qué porque si como dijo Jesucristo que el grano de trigo no cae en tierra y muere no puede llevar fruto para nosotros tener fruto que tenemos que morir morir a los pleitos morir a las contiendas morir a 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 que 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 quiera alejar de dios amén entonces dedicamos nuestros puestos en sacrificio vivos a dios muertos al pecado pero vivos para dios el mismo señor lo dijo en lucas 9 dijo el que quiera venir dentro de mi niegues a si mismo toma su cruz de cada día y síganme hay que hacer morir sin muerte no hay no hay no puede volver a ver dios y estamos moridos hermano calla hemos de morir y así se dice que el señor va hablando a través de su palabra y nos instruye en esos deberes pero primero Dios quiere que que se metemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo todos los días tenemos que morir hermano tenemos que como dijo el apóstol Pablo con Cristo estoy junt con Cristo justamente crucificado allá no vivo yo más Cristo y vení es una palabra que se lee pero hay que hacerla crucificado a diario nuestra cana con sus pasiones que se van a negarnos negarnos a una migada o cena negarnos a 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 sacrificar esa vida, que tanto nos afecta esa vida, esos dibujos, ahora tenemos que estar respondiendo, no mal por bien, sino mal por mal, y eso no va a ser así. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí la palabra de Dios en el versículo 2? Que no nos conforméis a este siglo, que nos transformamos por medio de la renovación, de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que seamos transformados. ¿Traformados? Creo que esto que hace para primeramente transformarnos. Muy bien lo decía el Hijo de Dios que nos dedicó a nuestros hermanos hermanos, según el proceso de 3, pero decíamos la palabra en Jesús 4.22, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado. ¿Qué tenemos que hacer para poder transformarnos? Primeramente tenemos que despojarnos, despojarnos de ese viejo hombre. Tiene como el Señor nos va dando la instrucción para poder ir muriendo y sacrificando ese hombre viejo, y ir haciéndolo morir. Despojarnos de ese viejo hombre. Como quien dice, para ser transformados, primero tenemos que despojarnos. despojarnos. Y así podemos comprobar qué es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Dios. Dios quiere, dice que tiene, ¿cuál es la buena voluntad de Dios? Dice que, ¿qué es lo que Dios quiere? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Todo lo que Dios quiere para ser humano, para acabar nosotros con los hijos suyos, es lo bueno. Como le digo de venidas, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamiento de bien y no de mal, para darnos todo aquello que necesitamos, para darnos un futuro lleno de esperanza. Entonces, mire, conocemos que Dios tiene algo bueno para nosotros. Siempre los pensamientos de Dios son bien para nosotros, pero ¿qué decide Dios? ¿Cuáles son nuestros deberes? Para poder recibir los derechos que tanto, que tanto de muchas veces decidimos. Decidimos, pero no damos. El ser humano es bueno para decidir. Decide sus derechos, pero no cumple con qué? Con sus deberes. Y es lo que Dios quiere que en esta noche aprendamos lo que necesitamos hacer para poder recibir esos derechos que tenemos con nosotros de Dios. Que primeramente tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Todos los días, todos los días tenemos que morir a ese hijo de hambre que está viciado, como dice la palabra. Despojarnos para podernos así revestir de hambre de nuevo. Si no nos despojamos, ¿cómo nos vamos a revestir? ¿Cómo nos vamos a poner un vestido sucio sin bajarnos? O ponernos un vestido, quitamos el vestido viejo y ponernos de nuevo, pero sin limpiarnos primero. Si no tenemos que hacernos, que no va a ser impugniosos de nuestra vida. Si no nos despojamos y luego nos revestimos. Como ha dicho aquí en el ejercicio 4.22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados de ese viejo hombre que está viciado. Estamos todos los hombres viciados. Está lleno de vicio, está lleno de mañas, de cosas que no agradan a Dios. Y todo eso tenemos que ponerlo en el altar de Dios, en el altar de sacrificio y despojarnos. Despojarnos. Y luego dice, y este es el que nos vamos después. Dice, y revestidos. Dice, nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es una visión tan grande. Podemos despojarnos de viejo hombre pero revestidos a la vez. Dice el nuevo hombre. Creado según Dios. ¿Quién los creó para buenas obras? Jesucristo, por el poder de su espíritu y por el poder de la verdad. Bendito y alagado sea el Señor. Dios dice que la que podamos comprar es la buena voluntad y es que es buena, agradable. Agradable. Dice también que la voluntad es agradable. No quiere decir que necesariamente la forma en que Dios hace las cosas sea la más agradable para nosotros. Muchas veces sucede en condenato y no podemos entender por qué nos suceden. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que Dios está haciendo algo allí en nuestros corazones, en nuestros días. Pero sí, pero sí quiere Dios que sea un buen resultado en lo que me está diciendo. Que lo que Él hace es agradable. Que a los que aman a Dios todas las cosas las llevan a bien. Que todo lo que Dios hace para nosotros está en su perfecta voluntad. Pero uno no lo entiende. ¿Por qué? O que aún no ha sacrificado lo que tiene que ser sacrificado. No se ha despojado lo que tiene que despojarse. ¿Cómo no vamos a controlar la voluntad de Dios si aún tenemos... Y que aún estamos todavía en ese que no mande. Por decirlo así. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios que es perfecta? Dice. Esa voluntad perfecta nos ayuda a comprender y a cumplir ese propósito de Dios para con nuestras vidas. Que es que agradarlo. Agradarlo. No pensemos que si hacemos algo que va en contra de la palabra de Dios, vamos a tener un resultado perfecto, un resultado agradable de Dios. Seguro que no. Lo que hacemos es ¿qué? Es que sea el corazón de Dios. ¿Cómo vamos a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios y querer recibir derechos? Para nada. ¿Y qué es lo que sucedió con el rey Saúl? ¿Qué sucedió con el rey Saúl? Dice que Dios, Dios se lleva a la guerra y dijo que le da la victoria. Pero decía que tenía que destruir a un pueblo que se llamaba Amalés. Amalés, tipología de la carne. ¿Qué hizo este varón? ¿Qué hizo a la guerra? Y destruyó. Y derrotó a todos esos amalecitos, dice la palabra. ¿Pero qué pasó que tomó a esos reyes, al rey de Amalés? Y solamente mató lo que estaba a sus ojos, era lo que no servía a sus ojos. ¿Y qué sucedió? Llegó lo mejor, lo más gordo a las ovejas, lo más gordo del ganado, lo más engordado. Lo que a sus ojos, llegó como bueno. Y lo que dio que era como bien, y es especial, dice que lo destruyó. Pero como bien que mira los corazones, entonces, ¿qué hizo? No cumplió con el deber de rey, no cumplió con las ordenanzas de Dios. ¿Y qué le sucedió? Dile al profeta, ¿y qué le dijo? Y le dijo, ¿qué? Que con su cuanto no, dice que sería quitado del medio. Entonces, dice que Samuel le dijo, ¿se complace el Señor tanto en los evocados y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? A la derecha de su obedecida, ¿qué le doy? Él le mandó la palabra profética, como hoy día me la está enviando el Señor a través de sus instrumentos. Entonces, todo el que va en contra de la palabra de Dios no crea que lleva a tener menos resultados. No va a haber la buena voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque somos desobedientes, porque nos adjudicamos lo que tenemos que adjudicar, porque no nos despojamos de lo que le tenemos que despojar. Y a Malé, ¿qué sucedió? Siguió vivo. ¿Y cuántos drogues le produjo al pueblo de Israel? Tanto que lo que uno no destruye, termina destruyéndola a uno. Una de esas mismas malecitas fue el mismo que le dio muerte al rey Saúl. ¿Pero por qué? Por desobediente. Entonces, tenemos que tomar como referencia, tenemos que tomar como referencia los acontecimientos, los sucesos que otros siervos padecen a causa de su desobediencia. Dicen que lo que se escribió antes, ¿se escribió para qué? Para nuestra enseñanza. Entonces, vemos, hermanos, como si queremos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, agradable y perfecta. Ya sabemos lo que tenemos que hacer. Por eso es que el siervo que escribió estas palabras, digamos, así el mismo Dios hablando a través de ese varón, dice, ¡O ruego! ¡O ruego! ¡O ruego que los misericordios de Dios! Como en esta varón Dios nos está rogando. Que mudamos a ese yo, a esa egolatría, a esa altiveza, a ese orgullo. Como por tantos siervos nos ha hablado el siervo todo este tiempo, y nos sigue hablando. Esto es lo que decía la hermanita, y todavía no hay tantas letras, dice la vida que hay muchos que andan enfermos en el pueblo. ¿Por qué? Por la SDIF, y aunque seamos siervos de Dios, no nos escapamos de recibir la retribución a nuestro desvío. ¿Por qué? Porque dice que el orden empezó ¿por dónde? Por la casa, por la casa de Dios. Entonces, vea lo que le pasó a María, toda una servidora, una donadora, y vea lo que vea en el corazón de ella, murmuró de izquierda, y inmediatamente le vino la letra. Vea aquel hombre tan valeroso, lleno de letra, y aunque tenía esa letra, como que en su corazón no había sido quebrantado, pero como Dios es tan bueno, fue lo quebrantó, el orgullo, haciendo lo que, que no recibiera la sanidad como él quería recibirla. Lo que le vendía a ese río, que era el más cochino de ese entonces, el más sucio, el más, como decir algo, sería el sanidad de cuanto se diría como el río Bogotá. Pero de todas maneras, tenía que ser uno de los ríos más contaminados de ese tiempo, porque el hombre, como quien dice, el mismo, no estuvo como de acuerdo, pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? quebrantó el corazón de este hombre. Lo igual hizo con Jesse, ese jovencito, aunque era un servidor de Dios, aunque era un servidor de Dios, y estaba ahí con el varón, con el ungido, también tenía algo guardado por él en su corazón, que luego le salió a la luz. ¿Qué sucedió? Por no despojarse de lo que tenía que despojarse. Pero Dios es tan bueno que actúa como la hay con su misericordia en esos tiempos. Entonces dice, por luego, por la misericordia de Dios, que presenten estos puertos, el sacrificio vivo. Porque ese es que la oración de la cual Dios se agrada. Bueno, hermanos, si vamos a llenar en la palabra Dios en los hermanos, Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, hablando de la iglesia, que no tengáis un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces miren cómo dice la palabra de Dios, que no tengan un más alto concepto de sí que el que debe tener. ¿Cuál es la voluntad que Dios quiere? Buena, agradable, perfecta. Que quédanos a conocer en esa hora. Que ninguno piense de sí que no hay que tener un alto concepto de sí que el que debe tener. Como nos hablaba Cidad de Leyes, del Barrio de Nuestra Semana, de que cuantos se creen importantes, así como dice Felipe, que nadie tenga que tenga ese mismo sentido que hubo en Cristo, que no tuvo que apoyarse con el Hijo de Dios, sino que se despojó hasta los humos, haciéndose siervo, y siervo hasta la muerte, y muerte en una cruz. Pero, ¿qué hace el hombre? Cualquier dinero que le llegue, cualquier posesión que reciba, y ya con cualquier cosa se siente superior a los demás. Y eso es lo que no quiere en el pueblo de Dios, que nos quedamos más que otros. Al contrario, dice que el que se quede mayor se hace el servidor de nosotros. Entonces, no quiere que ninguno tengamos un alto concepto de sí que debemos de tener. Muchos, muchos que en un tiempo no eran nadie, no eran nadie, y en el momento decidieron un puesto de política, algún puesto de donado, y ya se creen y hasta los, les demandan todas las obligaciones que ellos tienen que cumplir, y se creen así. Usted no sabe quién soy yo. Y así sucede hasta en el periodo de la historia que muchos siervos también creen que porque Dios los utiliza, que pues se tienen grandes congregaciones, o porque son muy usados por Dios, entonces ya se creen, se creen, tienen demasiado concepto de Dios mismos que nadie debían de tener. O sea, no hay humildad. Es que ellos tenemos que seamos humildes, que seamos sencillos, y que todos los tiempos que vamos de ahora en adelante no nos van a mangar el corazoncito. Creo que somos siempre allí, tomándose un punto de nuestro Señor Jesucristo. Dios dice la palabra, también dice, si no, que empiece a decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe, es como dice la palabra, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que Dios repartió, o sea, o sea, ya cada uno de sus hijos, a cada uno de sus hijos, ya nos dio una medida de fe. Y nadie puede decir que no tiene fe. Así sea como el llanito de mostaza, pero ya hay una fe que ya fue depositada en nuestro espíritu. Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo hacer crecer esa fe? ¿Cómo hacer para que el cristal se desarrolle? El mismo apóstol le dijeron a la señora Jesús, Señor, aumenta la fe. Al haber escuchado los discursos del Señor, sus demandas, de que no había de ver tropiezo y hay que causar la tropiezo, de que se iba a de perdonar al ofensor. Y ellos como que la dieron como difícil. Y, uy, Señor, Dios me entra, aumenta la fe. Como quizá hoy también están muchos a leer esa palabra y al escuchar que hemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que hemos de morir cada día a ese yo, a esa golatría, a ese viejo hombre, despojarnos. Se nos hace como difícil y quizá podemos decir a Dios, Señor, aumenta la fe. Yo creo que la ve como difícil sacrificar a este cuerpo que abandonar al mal, que a veces quiero hacerlo bueno y terminar que no iban siendo los malos. Dios mío, ayúdame, aumenta la fe. ¿cómo quiere Dios que aumentemos la fe? Él mismo lo estipula en su palabra. La fe viene por el oír y el oír, la palabra de Dios. Así le dijo Dios a, así le dijo Dios en su palabra en los salmos. Dice que levantó el varón, levantó el camino que pecadores, que pecadores, ni en silla de escarnocedores se han sentado, sino que la ley de Jehová está en su delicia. Y la ley medita de día y de noche. Y miren lo importante, ¿cómo se aumenta la fe? Que mira la palabra, mira la palabra de Dios. Y no solamente ir a, no solamente escucharla, no solamente estudiar, sino que sea una delicia. A mí a ella, a mí a, que cuando escuché una mensaje esa es nuestra delicia. Pero esa misma gente me tiene la palabra de la palabra es una delicia, es una delición. Es que no me la palabra es que la dejemos de aprovechar. Y lo que hizo lo que hizo José, cuando ya pidió aquel cielo a Moisés, es que no hay que tomar el lugar de él. Y él no le dijo a José, recuerdo las asañas que hizo, que hizo Moisés, recuerdo todo lo que hizo el cielo, aprenda de él. Era la teneida que había el marrón, no comenzó a decirle a las exclusiones de toda la mayoría que el hijo, el hijo no, el hijo nunca se apartará el que el hijo de la ley. Son los primeros que leíban antes de que se tomaran posesiones del pueblo, de su ministerio, por decirlo así. Digo no, nunca se apartará que el hijo de la ley y no quiere venir de noche que es malcada en él, para que guardes y hagas cuando todo lo que en él está escrito, porque entonces habrá que esperar a su camino y todo se saldrá bien. Todo se saldrá bien, hermano. ¿Qué sucede? Todas las cosas no salen bien, porque la verdad, Dios no se pareció la fe al escuchar la palabra de Dios. No hemos establecido la fe y no hemos meditado la palabra, no hemos meditado la ley. Entonces, ¿cómo vamos a buscar la fe? ¿Cómo vamos a hacer que todo nos salga bien? ¿Cómo vamos a poder cumplir los derechos cristianos hasta poder exigir los derechos como cristianos, como hijos de Dios? Entonces, tengo, hermano, la importancia de ir a la palabra de Dios. Todos los días Dios nos aconseja a través de ella. Todos los días tenemos que ir y meditarla y apesararla y pedirles que nos ayuden a ser obedientes a esa palabra. Hay tantos mensajes que hemos recibido que por favor nos podamos obedecer, que podamos recibir el consejo. Tanto consejo y tantas palabras para de repente que el obrido es ordíadillo y dice la palabra, pero que eso no suceda en ninguno de nosotros. Que cada uno de nosotros podamos podamos discernir el consejo, discernir en este tiempo que Dios nos está excluyendo. Amén. Entonces, eh, eh, mi hermano, eh, necesito los cuatro. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Aquí nosotros sientan mucho que somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Qué somos nosotros? Un cuerpo en Cristo. Un cuerpo en Cristo. Se hace Dios cuando nos salva. Él no los deja por ahí solitos. Él nos coloca en un cuerpo, un cuerpo de creyentes. ¿Cómo se le llama ese cuerpo de creyentes? Se llama la iglesia. ¿Y qué debemos de hacer de no tener cuerpo? Dice que así como en un cuerpo y el cuerpo tiene muchos miembros, así nosotros como miembros debemos de funcionar. La mano no puede que se quiera, el ojo no puede que se quiera. Todos están activos, los miembros del cuerpo. Así debemos de ser nosotros en la iglesia. Debemos de funcionar como miembros del mismo cuerpo. ¿Por qué somos qué? Somos miembros vivos, en un organismo vivo. ¿Qué es la iglesia? Un organismo vivo. Y nosotros como miembros de ese iglesia debemos de funcionar como activos. Pedirle al Señor, yo le ruego, yo le pido al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer en el cuerpo, Señor Dios? ¿Cómo va a hacer lo que tú no me mientes a hacer? Ponga a hacer lo que realmente puede decir ese cuerpo. Cada uno de nosotros debemos reclamar al Señor. ¿Para qué me colocaste en la iglesia? ¿Cuál es mi función? ¿Cómo debo funcionar? Porque yo quiero estar activo. Yo quiero estar activo. Como cuando nacemos. ¿A dónde somos inclusivos? Es una familia. Entonces, ¿qué venimos a hacer? Miembros de una familia. Y en esa familia tengo que hacer algo. Dios nos da un don a cada uno. ¿Qué debemos de hacer con ese don? Ponerlo a funcionar. A analizar si estamos siendo efectivos, si estamos siendo activos o no. si verdaderamente tengo una bendición para ese cuerpo, así como debo ser bendición para mi papá, para mi mamá, para mis hermanos, para la familia, natural, así debe ser bendición para mi familia espiritual. Tengo que contribuir a la obra de Dios. ¿Cómo estoy contribuyendo? ¿Cómo estoy edificando? ¿Estoy dañando? ¿Qué estoy aportando en la obra de Dios? Entonces, es muy necesario, hermanos, que, como dice aquí la palabra, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere? Primero, que no tengamos ganar por concepto, sino que no nos dejemos ganar su orgullo en nuestro corazóncito, por lo que Dios que nos pueda dar. Es que la medida es ese, él nos repartió a Dios. Él quiere Dios, es la voluntad de Dios que nosotros la jugamos a mis pacientes, que que ella crezcamos en fe. ¿Cómo vamos a crecer en fe? Escuchando tu voz, haciendo tu palabra, meditando en ella de día y de noche, haciendo de la palabra una delicia para nosotros. Y saber que Dios nos influjo a un cuerpo que nos salvó. Y no nos dejó solos, nos colocó un cuerpo. Cuerpo de crecer de la iglesia, pero queremos desfuncionar como miembros de ese cuerpo. Hermanos, analicemos, ¿estamos funcionando o no estamos funcionando? ¿Estamos siendo activos o no? Muchos tienen todavía interrogantes, ¿para qué sirvo? ¿Va a ser amigón? ¿Qué debo de hacer? A muchos nos ha llegado a pasar. ¿Qué debo de hacer? ¿Para qué ser bueno, Señor? ¿Dónde vamos a ver para qué somos buenos? No andamos como miembros inactivos, sino que miembros activos. Amén. Entonces dice el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, ¿qué tenemos? Diferentes dones, todos somos diferentes, todos tenemos dones diferentes. Tengo la gracia que nos es dada y esta es profecía, úsase, como la medida, ¿quién es la profecía? Digo la palabra que ojalá que todos profetizáramos. Pero, ¿cómo es la forma que Dios quiere que profeticemos? Imaginen, hermanos, todos ya sabemos que los seres humanos tenemos un interés tremendo, un interés excesivo por conocer el futuro. Todos queremos conocer el futuro. Deseamos saber lo que nos va a suceder, las situaciones, que vayamos a vivir, por qué no voy a casar, cómo va a ser mi futuro. Tratamos, el ser humano trata de obligar la voluntad de Dios, manipulando las cosas. y por eso es que como no ven la respuesta o la tierra y como no van a consultar donde realmente vamos a consultar que es la palabra profética, que es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacen? Van a consultar ¿Por qué? Pues ahí vino, los hechisteros. Esto es una cultura ni la tremenda, hay una cultura ni la tremenda y ese interés por el futuro. Pero, ¿qué hace el ser humano? Y se encontraría. Y se encontraría y ofender a un Dios tan bueno y en vez de cumplir los deberes como cristianos, ¿están qué? Siendo transgresores. ¿Siendo qué? Desobediente al propósito de Dios. ¿Por qué? Pues no ir a la palabra de Dios, pero es lo que es lo que es lo que ahora tenemos la palabra de Dios, ahora podemos discernir lo que es el espíritu de divinancia y lo que es el espíritu de profecía. Porque todo lo que le dictamos en cuanto a la profecía y en cuanto al futuro, ya Dios lo estableció aquí en la palabra de Dios. Ya está todo está aquí escrito. Pero es que Dios prohíbe todas esas prácticas y las condena a la chicería, a la brujería. Y existe una de personas que uno desministra la palabra y lo lleva ya a la la escritura y los amonesta de que no pasen los suicidios por bueno. Dios aborrece al que consulta a los adivinos, a los brujos. Y aún así no obedecen, siguen, siguen, siguen con su desobediencia, con su cerquedad. Aún, imagínate que en el Antiguo Testamento los adivinos y en el Señor los mataban. Eran dinos de muerte. Hoy, obviamente que están muertos espiritualmente. Pero, ¿qué sucede? Que si se arrepienten y vienen al Señor, entonces ya, en vez de hacer instrumentos de adivinación en la mano de Satán, instrumentos en la mano de los demonios, ahora vienen a hacer instrumentos en la mano de Dios. Se vuelven mujeres, hombres proféticos, hombres llenos del propósito de Dios, de la gloria de Dios. Entonces, tremendo, ¿no? Entonces, ahora cuando nosotros venimos a la palabra profetica, segura la palabra, ahí vamos a conocer lo que es la profecía. Es una verdadera profecía, es que la profecía no es adivinación. ¿Qué es la adivinación? El intento por conocer y manipular el futuro a favor de uno, a favor de la persona. lo que quiere escuchar, lo que quiere saber. Pero eso es que hay iglesias donde supuestamente les profetizan a las personas. Y sin saber que lo que hay es una adivinación. Esa iglesia se llena. Se llena. Pero cuando encuentran a un perdón profeta, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? La profecía bíblica es una profeta de Dios que le da la palabra a Dios, le da la interpretación de los eventos que van a suceder, todo lo trae a la luz de los valores de la palabra de Dios. Todo es a la luz de la escritura. ¿Qué hace la profecía? Trae orden. La persona que profetiza siempre, siempre analiza, analiza todo. Todo lo ve a la luz de la palabra de Dios. Depende de los valores de la palabra de Dios porque realmente tenemos tenemos dos futuros. Y ahora el mismo de su vida porque hay una puerta que está puesta antes, que está puesta ya a la perdición. Y hay un camino angosto que lleva la vida. Hay dos futuros para el ser humano. y si se la vio, ese será mi futuro. Y si se la vio, ese será mi futuro. Y si se la vio, adiós. También tenemos un futuro, pero ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? El juicio, la ira de Dios de nuestros relaciones de los vivos de la palabra de Dios. ¿Qué es ese entonces? Que nuestro buen futuro es la profecía mirada. La profecía mirada hacia el futuro. Pasada en lo que vivimos, ya habló con su palabra. Ya, ya está escrito. Ya estamos esperando de la manifestación del reino de Dios. Ya todo está escrito. ¿Qué más? ¿Qué futuro esperamos? Solamente que Dios, ¿qué? Venga por su iglesia, por su pueblo. Por eso que Dios nos está preparando. Según la profecía, la palabra profecía dice que Él vendrá las noves y el da todo un pueblo que se le ama, un pueblo bien dispuesto, un pueblo que sacrifica caiga su carne con sus pasiones y deseos. Esto es lo que se despoja y se suba la manera de vivir. Se despoja bajo esa nueva naturaleza, la naturaleza de los hijos de Dios. Es bendición tan grande. Entonces, hermanos, hay que entender lo que es la profecía, lo que es el profeta de Dios. ¿Sí? El profeta no le adivinas ni todo a nadie. No se está adivinando futuro ni está haciendo oráculo de nadie. Un profeta solamente le muestra cómo está la relación del hombre con Dios. Eso es lo que un profeta le muestra a cada miembro. ¿Y ese profeta para quién es? Para el cuerpo. Para el cuerpo. Un profeta es de bendición para el cuerpo de Cristo. Porque ese profeta le muestra a cada persona cómo está su relación con Dios. Y según como sea la relación con Dios, así será su futuro. Dios bajo una buena relación con Dios de obediencia, de mis deberes, como dice la palabra aquí, como cristiano que soy, puede estar confiado. Y si no, al contrario, al contrario, debe estar atento que es lo que Dios requiere de mí, que es lo que Dios demanda, que es lo que agrada a Dios, que es lo que no agrada a Dios. Esos son los profetas, los profetas son los predicadores, que llaman al pueblo al arrepentimiento, como aquel profeta Juan Bautista que preparó el término al Señor. ¿Qué es lo que 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 es arrepentido, arrepentido, y bautista, arrepentido, generación de Dios, que a la gente, ese es el profeta, lleva a la gente al arrepentimiento, ya les lleva a conocer la palabra de Dios, para que vivan de acuerdo a sus espíritus, de acuerdo a las demás de Dios. ¿Qué va a pasar mañana? Eso Dios lo sabe. No, Dios sabe lo que va a pasar mañana. Y estoy caminando de la mano de Dios. No tengo por qué temer a nada. ¿Qué voy a tener? No tengo temor a peces, destruidoras, no tengo temor de terror nocturno, no tengo temor de hambre, no tengo temor de desnudar. ¿Por qué? Porque nuestra corazón no está confiado en Dios, porque estamos caminando con Dios. ¿Qué es lo que nos puede llegar a suceder a nosotros como iglesia de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo? Lo que nos puede hacer suceder es morir. ¿Pero qué? ¿Cuál es el que va a morir? Si el apóstol Pablo dijo que para mí vivir es Cristo y el morir es la ansia. entonces todo cristiano nacido de Dios que cumple sus deberes como cristiano, nada tiene que tener. Nada tiene que tener. Doy al Señor que es bueno y su amor es para siempre. Dígase al Señor. Entonces dice en la primera de la pregunta de Pedro que tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es la palabra profética? La palabra de Dios. ¿Cuál es el primero? Segundo de Pedro uno y si me dice tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que aloja en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Jamás. Jamás por voluntad humana. No es lo que una persona quiera hablar sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso por eso nos llama a que ojalá que todos profeticemos. porque todos al predicar la palabra al llevar a las personas al arrepentimiento que lo estamos haciendo profetizándonos al hablar de Cristo de su sacrificio en la cruz de que viene a traer nuestros pecados de que tenemos que recibirlo como nuestro Señor y Salvador que viene por una iglesia que hay un arrabatamiento que hay un juicio venidero y así sucesivamente que Dios quiere que nos despojemos de ese viejo hombre y nos revistamos del nuevo hombre. Ahí estamos profetizando ahí estamos con la palabra profética segura. gloria al Padre gloria al Señor que es tan bueno y su amor pero una para siempre. Él dice que hay dones que hay tremendos dones en cada uno de nosotros. que sigue en el versículo 7 dice o si de servicio en servir. Mira yo quiero que ojalá que todos profeticemos pero ahí hay gente que tiene una capacidad especial para hacerlo también y es de respetar y es de valorar. Ahí también dice que el de servicio hay gente que no puede profetizar pero también tiene un don de servicio ni es tremendo no es para servir no puede necesidad de nadie porque inmediatamente se despoja cumpliendo lo que el Señor lo que el Señor enseñó de que quiere ser mayor de todo sea el servidor de todo es un don bonito que a la final somos llamados todos también a ser servidores a ser de servicio porque dice hay gente que dice que no que no nació para ser que no vive para servir no sirve para vivir ven fuimos puestos en el cuerpo de Cristo ¿para qué? para servir servimos los unos a los otros con amor dice la media y es que enseña en la enseñanza el que enseña en la enseñanza por eso es el ministerio de maestros hay ministerios proféticos hay ministerios de maestros para decir que no se crean todos maestros porque al maestro se le demandará chomar son dones son dones que hay que valorar y todos son dones son para el beneficio de que es un cuerpo el que enseña y la enseñanza para que se admiraron algunos discípulos se admiraron en marcos en marcos vemos una enseñanza y la tremenda en marcos es una vez que os dije y se admiraron de su doctrina ese era el gran maestro Jesús porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como les escriban tremendo porque les enseñaba como quien como quien tiene autoridad a un maestro se le debe sentir esa autoridad esa enseñanza que alumbra nuestro entendimiento que nos hace ir por el camino correcto y no como los de los fariseos porque los fariseos estaban que llenos de doctrina llenos de todo lo delatoria se lo sabían de memoria como hay tantas personas que se dan en la vida de Génesis a Apocalipsis y versículos memorizados pero que sucede que no dan frutos de ser un verdadero maestro como será el maestro Jesús y es que se admiraron de su doctrina por lo que él enseñaba pero también por lo que él practicaba que practicaba el amor la justicia las buenas obras que si Dios quiere que el que enseña no enseña solamente de palabras sino con su buen testimonio Dios quiere que se damos testimonio donde quiera que haya lo que enseñe pero lo que enseñemos lo estemos practicando también amén bueno mis queridos hermanos dice el versículo 8 el que exorta en la exortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría mire lo tremendo dice el que exorta en la exortación porque aún para exortar todo va de acuerdo hay personas que no los manda exortar pues es que vemos como hay personas que te hieren o hieren a los otros miembros de la iglesia que no saben exortar porque van a regañar van a acusar a condenar no saben si yo no lo mando a exortar para que exorta no es exorte porque no no tiene la capacidad para exortar porque para ahí dice el señor en segundo el que dice que el siervo del señor el que exorta es con espíritu de mansedumbre siempre el que exorta tiene que ser con espíritu de mansedumbre porque dice la iglesia exhortando al pueblo exhortando a los de afuera porque dice que que con mansedumbre por si quizás Dios dice la iglesia porque el siervo del señor no debe ser contencioso hay una persona que exorta no debe ser contencioso y lo amable para con todos acto para enseñar y sufrir el siervo del señor llámese el maestro llámese el profeta llámese el que exorta debe ser que amable acto para enseñar y sufrir que con mansedumbre corrija a los que se oponen o si quizás hay los consejos que se arrepientan para conocer la verdad que escapen del lazo del diablo y que están cautivos a voluntad que tiene que distingar a una persona que exorta debe ser una persona con mansedumbre nosotros casi estamos hablando de unas dones especiales entonces dice que el que exorta debe tener un espíritu de mansedumbre considerándose a sí mismo amén el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría es una visión tan tremenda hay gente que tiene muchas habilidades hay gente que yo los bendice con con dinero son buenos para para los negocios y prosperan pero él tiene el misericordia que él es un administrador y que lo tiene es para bendecir a un puerto y por eso debe dar con liberalidad debe dar con misericordia eso es un don el don es de servicio es de dar de tener compasión entonces hermanos entendamos la voluntad de Dios agradable y perfecto por eso es que él dice que no nos cogemos a este siglo porque este siglo está plagado de de qué de egoísmo está plagado de qué y entonces es profecía y es mucha chicería y idolatría por eso dice que no nos cogemos a este siglo porque este siglo está plagado de maldad por eso por eso es el ruego como el ruego que le hace un padre a un hijo de no tener una mala compañía porque esa mala compañía lo va a llevar al fracaso lo va a llevar a la perdición así Dios también nos ruega en esta hora que no nos cogemos a este siglo a este mundo porque este mundo es nuestro enemigo porque aquí no hay nada bueno que he tomado no, o sea el contrario de lo que nos tiene aquí la palabra dice aquí el versículo 9 el amor te da sin fingimiento ve en el mundo hipocresía falsedad dice que aborreciendo lo malo y pidiendo lo bueno pero en el mundo ¿qué vemos? que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno ya todos lo sabemos entonces por eso es que esa es la demanda que Dios nos hace en esta hora no nos cogemos malo en este mundo ya hay una discusión en este tiempo que nos tiene en nuestras casitas nos ha excluido ¿qué vamos a hacer ahorita que salgamos de esta etapa que hemos pasado? vamos a seguir nuevamente conformándonos a las dudas de este mundo sabiendo que en este mundo lo que hay es fingimiento hay es maldad hay es solamente ofensas hacia Dios solamente hay hipocresía maldad como decía como decía como era el pastor y ministra esta semana que pedía perdón si en algún momento nos llamamos con discusión pero claro eso puede suceder que aún en ese viejo hombre todavía hay hipocresía hay una moralza hacia los demás que es tristeza esa es la demanda que Dios nos dice que podemos presentemos nuestros cuerpos en el sacrificio vivo echando de nuestros corazones todo ese amor con toda esa malasia de nuestra vida toda esa incocresía toda esa maldad que el versículo 10 dice amándonos los unos a los otros con amor fraternal cuanto ahonda prefiriendo los unos a los otros tenemos que prefirnos ¿qué? los unos a los otros haciendo sentir mal haciendo sentir mía a la otra persona lo que vemos es que nos hagan sentir mía a los otros y nosotros no nos preocupamos por los demás somos llenos de egoísmo pero brovia se debe una cambiar todo eso nosotros y quiere que nos revistamos de ese nuevo hombre que nos creó dice el versículo 12 en lo que requiere diligencia no perezosos perdiendo en espíritu y viendo al señor como quien dice no perezosos en cuanto requiere diligencia no sabemos pero nosotros es lo que tenemos que hacer si tenemos que hacer algo hagámoslo dejamos la pereza si tenemos que hacer visitar a un enfermo vamos a visitar a ese enfermo cual se necesita pero no caer de necesidad caminemos vayamos a donde pasan necesidades es que es útil algo tenemos que hacer algo no lo dejemos para mañana lo vamos a hacer hoy muchas veces también la pereza nos quiere nos quiere invadir tenemos que echar fuera de nosotros y ponerlo en el altar de Dios como sacrificio echando fuera toda esa pereza y sirviendo al señor con todo nuestro corazón y de gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación ¿no? mire y de gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compasiendo a las necesidades de los santos practicando la especialidad que decía los que los persiguen bendecir y no mal ligar gozar con los que gozan llorados con los que lloran tremendo entonces mire lo que dice aquí que debemos de vivir alegres con la esperanza y sin sufridos porque dice que debemos que en medio de las pruebas nos renegamos sino colocar todo en las manos de Dios mire lo que dice la palabra que a la final todo porque estoy pasando la postre me ayudará bien cada tribulación dice la Biblia que es momentánea no podemos renunciar en medio de las pruebas no podemos renegar no podemos murmurar y estamos quejando porque ¿qué sucede con nosotros? hemos escogido a nuestro Dios en quien creemos en quien creemos ahí lo escogimos pero nadie se escoge las pruebas que nos toquen vivir ¿quién va a caer una prueba? mire Dios mire yo sí mire y cuando vamos a un a un centro comercial y vamos a las vitrinas donde hay tantas cosas que queremos para nosotros y así imagina que yo sí coloque frente a nosotros una vitrina en tribulaciones a ver jayecito a ver mi cito Cristina a ver hijito no hay problema ¿qué tribulación quiere? ahí escoge y una vez diciendo uy señor esa 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 no no esa no no ah quiere que le llegue el coronavirus sí sí es el coronavirus que me dé que me dé a mí nadie va a escoger una prueba que lo haga sufrir cogemos al Dios que creemos pero no creemos la prueba que creemos de pasado no aplaudimos empezar esa prueba sí señor uy aplaudimos sí al llegar al contrario no señor no no que eso nunca suceda señor porque no esperamos la prueba hermano nadie espera la prueba nadie espera la prueba pero si hemos de aceptar la cruz de caer hermano aceptamos a Dios que nos ama no hay esto de coger las pruebas porque tenemos que aceptar la cruz de caer y él dijo muy claro que deben ir en pos de mí tome la cruz de caer y sígame bueno por cada situación que está pasando glorificemos al señor él ha prometido que no nos dejaría y no nos desampararía él estaría con nosotros todos los días hasta el fin tenemos que estar dispuestos más bien al morir a ese yo morir al yo entregar entregar soluta a Dios dispuestos para lo que el señor quiera por eso decía el apóstol cada día cada día cada día entonces somos hermanos como Dios nos amolesta en esta hora a que pongamos siempre nuestros cuerpos delante de ese alzado sacrificio vivo agradable al señor que es nuestro restauración a Dios y siendo teniendo nuestro cuerpo al servicio a Dios tenemos que bendecir a los que nos bendigen este debe ser este debe ser un ángel de nuestro corazón una algo que vemos porque a todas vemos como como el ser humano paga mal pero nosotros como hijos de Dios aunque nos paguen mal nosotros pagamos siempre con bien y aunque aunque nos nos cuente hasta como en los que nosotros tratamos con aprecio con amor que quito sea el señor que dice la Biblia dice la palabra de Dios gozosos con los que gozan llorar con los que lloran ¿cuál es el anema del mundo? en el mundo es ruida y reiremos ruida y reiremos contigo llora y llorará llora y llorará solo entonces la palabra Dios nos dice gozados con los que gozan llorar con los que lloran amén y que es el señor que nos dé el corazón para poder gozarnos con los que que gozan llorar con los que lloran tener un corazón entrenado para todo un corazón lleno de qué de bondad de amor usted dice el versículo 16 unánimes entre vosotros no antiguos sino asociándonos con los humildes no se ha distado en nuestra propia opinión otra otra tremenda ya de la actividad ya se ha hablado mucho y de Dios que podemos desarrollar desarrollar y tener el altar de Dios de tantas veces y de tantos años que vieja de la actividad lo mira de lejos es una actividad de ese orgullo que traemos de la naturaleza de Adán que tenemos de ese viejo hombre pero que en esta noche Dios es que nos despojamos y nos podemos asociar con los humildes y no siendo sabios de nuestra propia opinión eso es otro tremendo error que se comete en el pueblo de Dios a veces creemos que lo lo sabemos todos creemos sabios de nuestra propia opinión por eso el sabio Salomón dijo un proveedor de decir ¿hay visto un hombre sabio en su propia opinión? más se debe esperar de un tonto que de él tremendo hay un hombre sabio de su propia opinión más se puede esperar de un tonto que de él aquí lo dice literalmente la palabra de 1012 ¿ves que yo no guarde el sabio es que el de Dios las ayuden que tiene con la palabra todo que sea con la palabra en cuanto al nuevo pacto todos supuestamente dice que Dios les reveló algunos que están en malas enseñanzas cuando se tienen errados y lo más que no es que meten al Espíritu es que Dios les reveló cuando Dios no les ha revelado nada simplemente como es por ahí un filósofo yo no sé decir que nada de que cree sabe dando al animal de que realmente sabe algo la persona es por ahí con humildad de infancia a otro el que entendió entendió porque yo le he entendido y el que no entendió sí que es el Señor pero mi corazón cree que es un corazón humilde aunque Dios me dé toda la sabiduría las manos en esta palabra de Dios nunca se entiende que me las conozco todas es que yo sí es que tengo la revelación que es que yo soy el apóstol el profeta el pastor el evangelista al que Dios solamente le dio la revelación no Señor eso no sucede porque Dios me agrada que Dios al ser de esa manera eso es lo que debemos de controlar por la voluntad de Dios que me agrada y perfecta es en cuanto a esto es en cuanto a no dejar que los pasos llene de altidez y que no nos quedemos que no sabemos todas hacer nada entonces el versículo dice que no pagues a nadie mal por mal aunque da lo bueno delante de todos los hombres y si es posible en cuanto a usted de vosotros está en paz con todos los hombres ¿de qué no va a nadie hasta aquí? que está en paz con todos los hombres es nuevamente con los del pueblo de Dios aquí no está hablando de una relación con los no creyentes con los argentinos desde nuestra ciudad desde nuestro trabajo con los que nos conocen de Dios que toma la paz con todas las personas que no le damos a nadie nada sino solamente la honra no solamente que den de nosotros el fruto del Espíritu que den de nosotros que estamos revestidos de ser un hombre es lo que Dios nos quiere decir aquí en cuanto dependa de vosotros en cuanto dependa muchas veces no podemos estar en paz con todas las personas porque hay personas muy difíciles en este mundo pero en cuanto dependa dar a paz con las personas hay gente que no va a tener la de lejito porque hay gente que no va a tener la de lejos pero dicen que cuando se dependa de vosotros dar a paz con todos los hombres no, venguéis vosotros mismos amados míos y no dejar lugar a la vida de Dios porque usted está a mí da la venganza yo pagaré así que si tu enemigo tiene hambre dale comer si tuviera sed dale beber pero haciendo esto asco de fuego amontonarás sobre su cabeza asco de fuego por eso Dios nos llama a que a que a que si alguien lo hace años nosotros al contrario a que le bien y muchos hemos tenido esas experiencias de como una persona nos ha hecho mal y nosotros antes el Señor dale la pena hacerle esta persona pero con amor es una lección a esta persona de que como está sano no está bien no, poderle servir eso es un triunfo muy tremendo en el reino de los cielos en una ocasión me sucedió alguien que que estaba encima y menospreciando y humillando y de repente Dios me dio la oportunidad de poderle servir y como es que este varón inmediatamente yo le pude servir ¿qué hizo él? agachó la cabeza agachó la cabeza ¿cómo? avergonzado eso es lo que quiere decir aquí asco de fuego amontelazo de su cabeza en la vida del heredero al español le dice que se pone su rostro colorado para que le hace dar vergüenza eso es lo que quiere decir asco de fuego amontelazo de su cabeza a veces uno piensa que es que se la va a venir a la hija del cielo y la va a consumir y la va a recibir castigo no es que la persona después de que le hizo tanto mal a uno lo humilló lo menospreció y uno llegaría para decirle dándole lo que esa persona necesitaba dándole una solución a lo que él requería Dios mío todo grande en el reino de los cielos inmediatamente la persona que hace que agacha que vergüenza que a verlo que ver lo mal que se comportó y uno como le pago diferente a lo que él pensaba porque en el mundo es ojo por ojo y diente por diente y me la hace y me la hace de la paz pero en el reino de los cielos a nuestro enemigo tiene hambre hay que darle de comer tiene alguna necesidad y quiere aprovechar y su plena esa necesidad esa es el amor que lleva en nuestros corazones ese es el deber es cristiano por eso es que todos vamos a orar como Dios lo le sigue en su palabra usted dice el 21 no sea el vencido de lo malo sino ese con el bien mal no sea el vencido de lo malo lo malo en los corazones de este mundo los quieren vencer vencer cuando Dios nos llama a no ser vencidos sino a vencer yo quiero avisarnos con el bien mal yo lo tenía analizado llorándole al Señor y mirando esta palabra que nos habla aquí documentando nuestros puestos como sacrificio vivo al Señor realmente la adoración a Dios y no solo a ti nos ha ido la palabra y le decía el Señor me llevaba esa palabra de Daniel y le daba la palabra de Daniel donde había un rey que estaba haciendo algo que Dios no le agradaba y dice que el rey está en balanza y fue allá a Ojalá que es mi bendito la idea que cada día yo nos coloque en su balanza y cada día nos va a llevar tanto de amor tanto de obediencia tanto de humildad tanto del conocimiento realmente que viene de Él tanto de tanta obediencia tanto de tanto gozo que dejo de manifestar tanto del gozo de la salvación que Dios no nos hace falta hermano ¿a causa de qué? no cumplimos con los deberes y deberes como cristianos somos buenos para exigir pero somos manos para dar somos buenos para pedirle a Él tantas cosas pero a la final somos manos para obedecer recibimos nuestros derechos pero no cumplimos con nuestros deberes nuestros requerimientos como Hijo de Dios el Señor pero mire como Dios nos termina diciendo en su palabra ya para terminar hermanos mire que a los que nos tocamos bien el Señor crea lo que el Señor nos va a bendecir grandemente miremos como dijo pródigo ¿qué es esto? el hijo pródigo él se fue pero el hermano mayor estaba ahí siempre con el papá ¿qué sucedió? cuando llegó el hijo menor pero en su vida el mayor le hizo el reclamo al padre ¿qué padre? ¿qué pasó? a veces llegó este se fue el abandonó no cumplió los deberes que se le dían y que fue y ahora viene y lo atiende y yo que estoy aquí nunca y me ha dado un un becero para yo hacer una fiesta lo amo y dijo así que pena pero es que todo lo mío es tuyo hijo todo lo mío es tuyo mire como como tenemos derechos hijos de Dios y aquel y aquel jejo escuchó la voz del padre que le dijo todo lo que es mío es tuyo y es verdad hermanos todo lo que es del padre es nuestro y yo para terminar les voy a leer romanos 8 y 7 mire como dice la palabra y si hijos ¿a quién le robó Dios? ¿a quién le está rogando Dios en esta palabra? poniéndonos a a romanos 12 1 así que hermanos os ruego hay una arrobatía hay que arrobatía que no nos conformó a este siglo ¿sí? que no nos debemos contaminar por las cosas de este mundo que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio hijo a Dios cada día que cada día moramos así como como en ese sacrificio que hubo muerte así es ya es muerte nuestra morirá el yo morirá la arrobatía morirá a hacer salios en nuestra propia opinión a la actividad al orgullo morirá ese amor falso hipócrita morirá a seguir haciendo lo malo y a lo bueno a lo bueno a decirle malo y a lo malo a decirle bueno es que dice aquí y si hijos romano 11 17 y si hijos también herederos bueno si cumplimos los herederos como cristianos como hijos dicen que somos herederos 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 de Dios y coherederos con Cristo miren somos al serio somos herederos pero también somos coherederos como quien dice vamos a disfrutar de la misma herencia de Cristo no solamente nuestra herencia como si yo también de la herencia con Cristo ay que bendición Dios mío entonces podemos a veces recibimos la palabra que nos conviene ay que soy heredero y coherero con Cristo aleluya pero miren lo que dice la palabra y es que padecemos juntamente con Él Dios mío como quien dice Dios no es de un testamento Dios no es de un testamento que somos herederos porque miren como como vemos que hijos que se reciben herencia de los padres pero como no les pesta nada ustedes la despifaron y la pierden como muchos hemos conmigo tantos testimonios de gente que le murió a los padres rúdicos y lo ha pasado unos años cuando esos hijos acabaron con todo en la en serio tremendo pero como dice es tan bueno y conoce el corazón del hombre entonces Él sí sabe cómo hace entonces nos da una cláusula nos hace un testamento de que somos herederos con Cristo pero entonces nos da una cláusula ¿cuál es la cláusula? si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él estamos glorificados tremendo ¿qué tenemos que hacer? padecer juntamente con Él entonces hermano ¿qué puede estar padeciendo? que le esté sucediendo en su corazóncito que hay cosas que aún no nos pueden sacrificar delante del Padre pero dice la palabra de Dios que si que si morimos que si padecemos juntamente con Él a causa de nuestros sacerdíos caiga por obedecerle entonces dice que si podemos herederos tenemos derechos ¿cuáles son los derechos? una gran herencia más primeramente el derecho que se llama los hijos de Dios que es visión pero también como hijos de Dios tenemos que herencia con Cristo herencia entre los santificados pero si padecemos juntamente con Él Dios no lo llamó a sufrir tampoco pero en cada situación que padezcamos es porque Dios lo permite ¿para qué? para formar su carácter de nosotros que nos conviene porque a la final es para bien entonces Dios quiere creer que todos los días en cada momento presentemos nuestro cuerpo nuestra vida en sacrificio vivo muriéndose yo muriéndole los deseos de la carne crucificando nuestros deseos con nuestras pasiones y crucificando la carne en nuestras pasiones cada día en cada momento que son todo el día donde se va en señalidad exactamente ir allá a la cruz y no es que estoy crucificado porque estoy crucificado no puedo ofrendar donde es tan bueno no puedo enfrentar la sangre donde es iniciado me sacrifico me sacrifico no adultero no adultero esta ira esta ira no puede salir de mi esta ira no 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 puedo no puedo responder más formal no 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 esta concupiscencia que me lleva a la pornografía que me lleva a la cruz las malas intenciones de mi corazón la cruz crucifico ese fingimiento de mi corazón de la hipocresía la pongo en el altar la cruz muero así yo muero a ser sabio de mi propia opinión tengo que ser humilde tengo que ser manso tengo que ser un hijo de Dios sin manso sin contaminación sin arrugas mi hermano ahí está ahí está Dios ahí podemos ahí podemos disfrutar hermanos de esa buena relación con Dios y poder disfrutar de esa herencia de los santificados en Cristo a mí hermanos gloria a esto la palabra vaya llévanos por favor por favor llévanos Dios que podamos Dios mío bendito haya presentarnos delante de ti Señor presentar estos estos puertos tan tan titulados en una causa de la herencia de Adán pero que acá ya podemos presentarnos delante de ti en un santificio vivo agradando a ti a mi santo que podamos Dios mío bendito empezar y cantar y que nos puedan que a ti esté aquí hacer todo lo que tú quieres que que hagamos para agradarte que me hace todo lo que te agrada Señor porque es así como como que adoramos en el Espíritu y en verdad que huya lo tuyo nuestra vida Señor y que nos muestre Señor que es lo que quiere de nosotros cuál es nuestro nuestro nombre en el cuerpo cuál es nuestro servicio en el cuerpo que que es mi función en el cuerpo de Cristo que es tu iglesia en el cuerpo tuyo Padre por favor hazme funcionar Señor hazme funcionar en lo que requiere Señor que sea dirigente Señor en las cosas tuyas Señor ayúdame Señor a agradarte en todo Dios mío bendito no quiero estar a ser hallado alto ante tu todo Padre Santo no quiero ser hallado alto Padre Padre al contrario Señor lléname lléname de los tuyos Padre Santo tú me lo con tu presente ayúdame a las callas por el poder de tus brazos a estar siempre en el altar en el altar del sacrificio Señor Dios mío bendito negándonos a ese yo Señor negándonos a las demandas de la carne y del mundo Señor mío bendito que no nos conformamos más antes a este mundo que es decaminoso que es pasajero Señor sino que Dios mío bendito vamos a entender cada día Dios cuál es la voluntad tuya Padre Santo renueva nuestra mente nuestro corazón Señor transformanos en la imagen de esa majanza tuya Señor debemos comprobar cada día cuál es lo que tú quieres de nosotros cuál es tu voluntad Padre para tu escondida Señor Dios mío lo ha enseñado Padre Dios mío lo ha enseñado a través de tu palabra Señor cuál es tu voluntad Señor que nos apartemos de los míos los humores que nos apartemos de la inmundicia la contaminación de este mundo que podamos fortalecer nuestra fe Señor meditando en tu palabra haciendo de tu palabra nuestra delicia Señor Padre por favor que podamos Dios mío bendito estar siempre ya percibido Señor llenándonos de tu palabra llenándonos de lo tuyo Padre que soltemos que nosotros todas esas ligadas de inquiedad Señor que podamos la más misericordia Padre que podamos servir Señor con excelencia que podamos enseñar Señor con doctrina Señor con revelación Señor con humildad Señor como que tiene autoridad Señor mío bendito que podamos tener un espíritu de manquero para poder contar a otros Padre Santo bendito que nos para dar Señor que debemos tener fidelidad Señor para dar Señor servicio a otros Padre Santo amar a otros con amor entrañados que podamos compartir con la necesidad de los que toquen Padre Santo que podamos practicar sanidad que podamos bendecir a los que nos consiguen Señor que podamos ayudar Señor a nuestros enemigos Señor a los que piensan mal de nosotros los que nos 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 bendito estar tanto de ti cumplir la ley perfecta el amor en nombre por eso gracias Señor que me bendito por tu palabra perdona Señor que esta palabra no salió de tu corazón sino de tu humano perdona Señor por no hacer las cosas correctas Padre Santo que tu palabra es vida que tu palabra es inestante que tu palabra ha sido inestante tu pelo con amor que tu palabra sea la de nuestra vida Señor y podamos recibir esos derechos de hijos tuyos por ser obedientes y cumplir como nuestros deberes como cristianos Señor por el nombre poderoso de tu no salió no salió no salió Gracias.